Cumpliendo el objetivo de no fallar el proceso todos los días. Mucha gente que ha conseguido ya el éxito material, el éxito financiero, el éxito en las relaciones, en su estado físico. En muchas áreas de su vida se ha olvidado cómo sucedió todo esto. Básicamente sucedió cumpliendo todo el día el proceso, todos los días, sin fallar. Pero cuando ya llegaron ahí arriba, ahí donde ya no necesitas dinero, pero ahí donde cuando ves al espejo te gusta lo que ves y dicen no hace falta. Ya no hace falta levantarse a las 5 de la mañana, ya no hace falta hacer burpees, ya no hace falta ir al gimnasio, ya no hace falta documentar, ya no hace falta todo el proceso que te ha llevado a eso. Campeón, el éxito ahí en la cima puede ser temporal o eterno. ¿Depende de qué? Depende del proceso que tú estés llevando. Depende si estás respetando o no estás respetando. El proceso que te ha llevado a la gloria que tú querías. La pregunta es, ¿estás respetando el proceso? ¿Estás respetando tu rutina mañanera? ¿O también eres de los que dicen no hace falta? Ya no hace falta.